La Superintendencia de Sociedades es consciente del esfuerzo que están realizando las empresas en estos momentos. Por eso tomó la decisión de modificar el calendario para la presentación de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019. Por ello, la presentación de la información financiera empezará a partir del 14 de abril. Les recordamos que este es un procedimiento totalmente virtual. Si requieren capacitación para realizar la presentación, los invitamos a visitar el portal SuperTips en nuestra página web www.supersociedades.gov.co o contactar a los funcionarios de la Superintendencia para una asesoría especializada en los teléfonos de atención al usuario. La información financiera es importante por cuanto ayudará a esta entidad y al Gobierno Nacional a realizar los análisis económicos y financieros correspondientes para la coyuntura actual.